Mi alma te alaba, Jesús En el monte Calvario Estaba una cruz Emblema de afrenta y dolor Mas yo amo esa cruz Do murió mi Jesús Por salvar alma Yo siempre amaré A esa cruz Y en mis triunfos Su gloria veré Y algún día En vez de una cruz Mi corona, Jesús Me dará Y aunque el mundo El Cordero de Dios De mi alma La condenación Oh, yo siempre amaré A esa cruz Levanta mis manos Y alábala Jesús Me dará Aleluya Dice la Biblia en Apocalipsis 2 Aleluya 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 Oh, yo siempre amaré A esa cruz Y en mis triunfos Y en mis triunfos Su gloria Aleluya Y en mis triunfos Y algún día En vez de una cruz Es fuerte, es fuerte y sé Es fuerte y sé valiente Para obtener esa corona Es para ti, es para mí Aleluya Más fuerte, aleluya, para Cristo Y algún día, en vez de una cruz Mi corona, Jesús, me dará Aleluya, 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 aleluya Amada iglesia, muy buenas noches Un abrazo fraterno en el amor de Cristo Jesús Un día jueves, el Señor instituyó La Santa Cena con sus discípulos Se la conoce como la Última Cena Antes de padecer Y su padecimiento comenzó fuertemente Un día jueves en la noche en el huerto de Gexemaní Cuando Él tomó la decisión firme De entregar su vida por nosotros Y el día viernes, todo un día de tanto sufrimiento Para nuestro bendito Salvador Y es tan oportuno en estos días leer la Biblia Y recordar todos los pasajes Que hablan de su vida, que hablan de su vida Que hablan de su vida, ministerio Su sufrimiento, su muerte, su resurrección Porque el Señor se identifica con nosotros en el dolor Este padecimiento, esta tribulación Que estamos experimentando en el dolor El Señor se identifica con nosotros Porque Él lo vivió aquí en la tierra Él es totalmente Dios Y totalmente hombre Como hombre se identifica con nosotros Y como Dios tiene todo poder para ayudarnos Él es nuestro soberano Dios Vamos a leer la palabra en 1 Corintios capítulo 11 Versículos 23 al 30 1 Corintios 11, 23 al 30 Que dice de la siguiente manera este pasaje 1 Corintios 11, 23 al 30 Dice así Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado Que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan Y habiendo dado gracias lo partió y dijo Tomad y comed Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido Haced esto en memoria de mí Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí Así pues Todas las veces que comieres este pan Y bebieres esta copa La muerte del Señor anunciáis Hasta que Él venga De manera que cualquiera que comiera este pan O bebiera esta copa del Señor indignamente Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor Por tanto Pruébese cada uno a sí mismo Y coma así del pan Y beba de la copa Porque el que come y bebe indignamente Sin discernir el cuerpo del Señor Juicio come y bebe para sí Por lo cual hay muchos enfermos Y debilitados entre vosotros Y muchos duermen ¿Quiénes debemos participar de la Santa Cena del Señor? ¿O quiénes deben participar? Los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados Nos hemos convertido Hemos sido lavados por Él Y hemos sido sellados por el Espíritu Santo de Dios Esto significa que el día que nos convertimos Cristo vino a vivir dentro de nosotros En la persona del Espíritu Santo Y es el Espíritu Santo de Dios El que nos redargulle Cuando hacemos algo que no está bien El Espíritu Santo de Dios viviendo Morando en nosotros Que nos guía toda verdad Y deben participar de la Santa Cena Los que se han bautizado Quienes nos hemos bautizado En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Y tenemos buena comunión con Dios Una vida agradable delante de Dios Y también comunión con nuestro prójimo Estamos bien con Dios Y bien con nuestro prójimo Participamos los que tenemos una vida santa Una vida agradable delante de Él Y si alguno tiene que confesarle a Dios algo Antes de participar en esta Santa Cena Hágalo Primero entonces oremos al Señor Soberano Señor Estamos en esta noche de este día jueves Para participar de la Santa Cena En la que vamos a recordar En la que recordamos Tu muerte Tu sufrimiento Tu padecimiento Señor Tu Señor el justo Cristo Muriendo por nosotros los injustos Y al comer el pan que representa tu cuerpo Y el vino que representa tu sangre derramada Por todos nosotros Pero Señor tenemos que estar a cuentas contigo Amigos queridos Hermanos en la fe Cada uno confiésele al Señor Si tiene algo que confesarle Dígale Señor Yo te confieso este mi pecado Confiésele Porque la palabra dice Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo Para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Entonces dígale Yo te confieso Señor Este pecado Esta maldad Esta falta Dígale al Señor Él es bueno Y ahora Señor Que estamos a cuentas contigo En plena comunión contigo Queremos participar Del pan Y del vino En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén Dice el Señor Que si participamos indignamente De la Santa Cena De la Santa Cena del Señor En el verso 30 Dios puede Al creyente Enviarle una enfermedad Enviarle Un debilitamiento Y puede enviarle también Dice La muerte Y muchos duermen Bien puede ser Bien puede ser una muerte Prematura Por esto Él quiere Que vivamos una vida Agradable Delante de Él Que tomemos en esta noche La Santa Cena La Santa Cena Dignamente No indignamente Dignamente quiere decir A cuentas con Dios En plena comunión con Dios Viviendo en santidad Porque sin santidad Nadie verá Al Señor Él ha perdonado Todos nuestros pecados El Señor Tomó pan Lo partió Y lo compartió Él tomó el pan Y lo partió Y dijo Él Esto es mi cuerpo Que por vosotros Es partido Haced esto En memoria De mí Oremos por este pan Que no es el cuerpo De Cristo Represente El cuerpo de Cristo Oremos al Señor Señor Gracias porque Tú entregaste Tu vida Por nosotros En la cruz Tu cuerpo Fue lacerado Partido Dice Isaías 53 Molido Por nosotros Gracias porque Tomaste En la cruz Nuestro lugar Nosotros Merecíamos morir Y tú moriste Por nosotros Como nuestro sustituto Comemos este pan En memoria De ti De tu cuerpo Partido Por nosotros En memoria De tu muerte Por nosotros En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Amén Amada Iglesia Comamos este pan Comamos este pan Que representa El cuerpo De Cristo En memoria De Él En memoria De su muerte De su resurrección De su segunda venida Y de la vida eterna Que Él nos ha dado En memoria De Cristo Comámoslo Y de la vida eterna Y de la vida eterna Luego el Señor tomó la copa y dijo Él Esta es mi sangre que por vosotros es vertida Haced esto todas las veces en memoria de mí Hasta que Él venga Y Él dijo a sus discípulos también que no volvería a tomar El fruto de la vid hasta que regrese por segunda vez Entonces vamos a orar al Señor por este vino Que no es la sangre de Cristo Pero que representa, es un símbolo De la sangre de Cristo derramada en la cruz Para perdonar, para limpiar todos nuestros pecados Oremos al Señor Señor, en nuestra mano tenemos una copa con el vino Que representa la sangre derramada en la cruz Para limpiar todos nuestros pecados Tú fuiste presentado por Juan el Bautista Como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Y gracias Señor porque en la cruz moriste como nuestro sustituto Muchos te gritaron cuando estabas colgado Si eres hijo de Dios baja de la cruz Pero si tú bajabas yo subía Todos teníamos que subir, ascender a la cruz Porque nosotros merecíamos ser clavados Nosotros merecemos la muerte Pero tú moriste en lugar nuestro Tomaste nuestro lugar Y esto celebramos en esta Santa Cena Tu derramamiento de sangre Y lo hacemos en memoria de ti En memoria de ti En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén Amada Iglesia del Señor Señor, unidos por medio del Santo Espíritu de Él Tomemos este vino En memoria de nuestro Señor Jesucristo Tomemoslo Amén Sigamos en oración Señor Muchas gracias por este pan Símbolo de tu cuerpo Y por el vino Símbolo de tu sangre Gracias Señor porque nos perdonaste Nos limpiaste Nos sellaste con tu Santo Espíritu Y nos has dado una vida abundante Ayúdanos a seguir predicando este precioso Evangelio Para que la gente que no te conoce Te conozcan a ti Como el único Salvador Gracias porque resucitaste Y vivimos Señor con la esperanza De Nosotros también Vamos a resucitar Con un cuerpo inmortal Con un cuerpo apto para vivir En el cielo Este que tenemos ahora es un cuerpo apto para vivir aquí en la tierra Este cuerpo se enferma Se duele Se envejece Se encorva Se desgasta Pero tendremos un cuerpo glorificado Así como el cuerpo con el que tú resucitaste Señor Y con esa esperanza Bienaventurada Vivimos Gracias por esta Santa Cena El pan que representa El pan que representa tu cuerpo Y el vino que representa La sangre que derramaste Por nosotros Para limpiar todos nuestros pecados En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén Amada Iglesia Que el Señor nos ayude Que el Señor nos fortalezca Que sigamos estudiando la palabra de Dios Y poniéndola por obra Y que nuestras rodillas continúen dobladas La crisis continúa La adversidad sigue Hay personas tan queridas Que han muerto Y ahora están con el Señor En una mejor vida Porque ellos recibieron la vida eterna Cuando confesaron sus pecados Pero sus familias están muy tristes Y que el Señor los consuele Y todos seguimos en esta lucha En esta batalla Pero con Cristo delante Junto a Él solamente Somos Hemos sido Somos Y seremos Más que vencedores Un abrazo para todos ustedes En el amor de Cristo Jesús Amén Que mi vida entera esté Que a mis manos pueda hallar El impulso de tu amor Que mis pies tan solo en pos De los santos puedan unir Y que a ti Señor mi voz Se complazcan bendecir Lávame en tu sangre salvador Límpiame de toda mi maldad Traigo a ti mi vida Para ser Señor Tuya por la eternidad Tuya por la eternidad Dios al hablar Dios al hablar Hablen solo de tu amor Lávame en tu sangre salvador Lávame en tu sangre salvador Lávame en tu sangre salvador 주ñame en tu sangre salvador Lávame en tu sangre salvador Lémpiame de toda mi maldad Traigo a ti mi vida Para ser Señor Tuya por la eternidad Amén Señor al hablar Toma, oh Dios, mi voluntad Y haz la tuya nada más Toma así mi corazón Por tu otro no tendrás Lávame tu sangre salvador Límpiame de toda mi maldad Traigo a ti mi vida para ser Señor Tuya por la eternidad Lávame tu sangre salvador Límpiame de toda mi maldad Traigo a ti mi vida para ser Señor Lluya por la eternidad Lluya por la eternidad Lluya por la eternidad Lluya por la eternidad